Escucha esta canción Que te dedico a ti Pues tú eres mi esperanza De mi única ilusión En el amor no hay barrera No las hay en este mundo Si sabes que te quiero Con todo mi corazón Ven bésame mi amor Aunque sea un besito y nada más Aunque sea uno solo para amar Te lo pide mi corazón En el amor no hay barrera No las hay en este mundo Si sabes que te quiero Con todo mi corazón Ven bésame mi amor Aunque sea un besito y nada más Aunque sea uno solo para amar Te lo pide mi corazón Que el amor no hay barrera Que el amor no hay barrera Que el amor no hay barrera No las hay en este mundo Si sabes que te quiero Con todo mi corazón Bésame mi corazón Bésame mi amor Aunque sea un besito y nada más Aunque sea uno solo para amar Te lo pide mi corazón 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 Gracias.